Madre mía, qué receta os vamos a sugerir y a proponer esta tarde en Cometelo de toda la vida. Unas buenas albóndigas con una salsa de almendras y papas fritas. Es que de verdad que es espectacular, pero es que el secreto está dentro de las albóndigas. Albóndigas de lubina con gambas y un poquito más de cosas para que estés deliciosa. Y también, hay que decirlo todo, para que los más pequeños de la casa coman pescado, que muchas veces tenemos problemas. Pues está albóndigas, mira, con la cuchara y todo, mira así, mira que albóndiguita está. ¡Oh! ¡Oh, que albóndigas! A las 8 menos 10, cocinamos recetas de toda la vida con buenos ingredientes de Andalucía, aquí, en Canal Sur. ¡Ostras!